Muchas de sus obras toman como referencia a la Ciudad de México, siendo el caso más célebre de la novela Las Batallas en el Desierto, la cual se ha traducido al inglés, e importantes obras como Un tranvía llamado Deseo y Cuatro Cuartetos. Y de José Emilio Pacheco, mis respetos, y te quitas el sombrero frente al señor, y sus obras literarias son muy buenas. Conozco una porque desde la escuela te enseñaban la crónica de una muerte anunciada, y es muy buena.